Atemporal somos atemporal La roca que queda después del vendaval Atemporal somos atemporal Aunque a veces no llueva siempre llevamos caudal No es nada personal pero la muda que pasa es algo provisional Nosotros preferimos fundir el metal En nuestro propio fuego, en nuestro propio ritual Yo, panamá, mágica igual es la espina dorsal De una buena cultura con valor trascendental Identidad diversita como columna vertebral Ser copia de una copia solo lleva al funeral Atemporal somos atemporal La roca que queda después del vendaval Atemporal somos atemporal Aunque a veces no llueva siempre llevamos caudal Atemporal somos atemporal La roca que queda después del vendaval Atemporal somos atemporal Aunque a veces no llueva siempre llevamos caudal Trato de seguir mirando al cielo Aunque en esta vida no me quede tiempo pa' poder hacerlo Debo caminar en este entuerto Buscando bañarme en las arenas del desierto Así le canto a la vida desde el punto de salida Para ganar la partida y poder soñar Vino lejos de la ira, siempre en el punto de mira Porque si fallo mañana no lo podré superar Music under rainbows set me free This love is on the table of the sea Music under rainbows set me free This flow is on the table of the sea Atemporal somos atemporal La roca que queda después del vendaval Atemporal somos atemporal Aunque a veces no llueva siempre lleva más caudal Atemporal somos atemporal La roca que queda después del vendaval Atemporal somos atemporal Aunque a veces no llueva siempre lleva más caudal ¡Suscríbete al canal!